Bueno, la verdad que hemos hecho un mal partido, partidos en líneas generales bastante desacertados. Quizás hayan influido, por supuesto el viento, sí, el viento ha sido un factor que cuando sopla tan fuerte como en el día de hoy, pues tiras la moneda al aire, porque se puede decidir para el equipo que mejor se adapte y en este caso, en el día de hoy, el Madrid se ha adaptado mejor a las condiciones climatológicas que nosotros. Se han anticipado mejor, han estado tanto en la primera como en la segunda parte, porque nosotros en la segunda hemos jugado ya más con el corazón que con la cabeza. Y el otro factor creo que ha sido el arbitraje, un arbitraje que la verdad para mí ha sido lamentable en todos los aspectos y no ha medido por el mismo racero a los dos equipos. Bueno, la verdad que es un traspié bastante importante, un traspié que no contábamos y una derrota que va a doler mucho, por lo menos en estos primeros días, pero claro, tenemos que mirar hacia adelante. Aquí no podemos perder un día en lamentarnos, sino que hay que mirar a partir de mañana el próximo partido con el Levante y la liga, como tú dices, está muy apretada, pero por supuesto hoy hemos recibido un revés bastante duro. Sí, que ahora el calendario lo tenemos muy duro fuera de casa. Ahora tenemos Levante, Barcelona, Valencia, son los próximos rivales fuera, y por tanto ganar los partidos de casa sea así es fundamental. Por tanto, como te digo, es un revés importante, pero bueno, habrá que seguir trabajando.